Parece un chiste de mal gusto, pero en pleno 2023 todavía pasa. Y bueno, ya todos saben que a Justin Campos lo despidieron como técnico del Zapriza luego de algunos actos racistas contra Jabón East, delantero del propio Zapriza. Pero, a raíz de eso, y respecto a un video que hace poco hicimos, esta vez enumeraremos todas las peleas que ha tenido Justin Campos contra X jugador en X equipo. Y les digo que casos o ejemplos sobran, porque ha tenido problemas en Herediano, en San Carlos, en Zapriza, fuera de cualquier equipo, inclusive con temas que eran políticos relacionados con deporte. En fin, les voy a comentar toda esa historia negativa que ha tenido Justin Campos en cuanto a relación con jugadores. Y, por supuesto, que analizaremos cada caso, cómo se terminó. Y si no lo han hecho, pueden suscribirse aquí abajo. Y como siempre les digo, demos la vuelta. Ok, aquí vamos con este tema. Jugadores que Justin Campos en algún momento tuvo un problema, Rose, Trifulca, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecemos con Aaron Cruz, que es de los más recientes, por cierto. Empecemos con el portero porque realmente una de las preguntas que nos hacemos es ¿Qué pasó? Si Aaron Cruz era de los más intocables, diría yo, en el Zapriza. Recurrente, no diría que 100% efectivo, pero sí bastante importante en la columna vertebral del Zapriza durante muchos años. Hasta que Justin Campos, debido a sus convocatorias a selección nacional y una lesión, comenzó a meter a Kevin Chamorro. Y Chamorro fue ganando espacio, y fue ganando espacio, y fue ganando espacio. Hasta que se quedó finalmente con la titularidad y Aaron Cruz no terminó en la banca, sino en la grada. Sí, no volvió a jugar. Hasta que firmó con Herediano y a mitad del 2023 portará otros colores. Y aunque suene bastante loco y extraño, con Kevin Chamorro hay una historia. En San Carlos, eso sí. Antes de que se toparan en el Deportivo Zapriza. Exactamente, tampoco sabemos qué sucedió, pero sí salieron los trapos sucios a la luz pública, por ponerle algún nombre. Porque Chamorro y Campos como que tenían roces y en el camerino no se llevaban muy bien. Y cuando se fue Justin del equipo, lo celebraron, incluidos Chamorro. El problema es que se iban a topar en el Zapriza años más tarde, pero más bien Justin lo tomó y lo elevó para darle titularidad y no bajarlo de ahí. Cosa que Chamorro debe agradecer y cosa que Aaron Cruz debe aborrecer. Cristian Bolaños es otro de los clientes frecuentes. Este tiene doble capítulo. Empecemos con el del 2005. La historia urbana cuenta que Cristian Bolaños, después del Mundial de Clubes, tenía prácticamente todo para irse al Liverpool de Inglaterra, equipo que Zapriza enfrentó en el Mundial de Clubes de Japón 2005. Sin embargo, mientras Justin Campos era gerente deportivo, pasaron algunas cosas que no permitieron la salida del habilidoso volante. Y por eso toda su vida se quedó con las ganas de irse a Liverpool. Entonces, ahí comenzó el roce entre Justin y Bolaños, mismo que se iba a actualizar en 2022, cuando debido a ciertos mensajes en redes sociales explotó la bomba. Justin Campos decía que Cristian Bolaños estaba lesionado, mientras que la esposa de Cristian Bolaños en redes sociales decía que nunca estuvo lesionado y que no jugaba por simple decisión técnica. Justin Campos salió al paso, dijo que no era cierto y poco a poco no sabemos si con la presión de la gente fue metiendo de nuevo Bolaños al campo de juego, hasta que se volvió constante el cambio de Bolaños y nos olvidamos de la vergonzosa novela entre redes sociales y vida real. Hagamos una pausa rápida para invitarlos a lo que siempre les he recomendado, suscribirse al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse aquí abajo. Y pueden también comentar, pueden darle me gusta, pueden compartir el video. Como dato curioso, las estadísticas no mienten. El 71% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Así que lo invito a que lo hagan. Aquí abajo es súper fácil. Nada más le da clic, activa la campana, se suscribe y si quiere también puede activar las notificaciones para continuar recibiendo material como este y muchos más videos. Lo de Yabón East sienta un precedente porque realmente ¿cuándo habíamos visto a un técnico despedido por supuesto racismo? Primera vez en la historia que lo vemos y Costa Rica pionera como siempre. Pero realmente es pionera porque nunca habíamos hablado sobre algo así. Al parecer, Yabón East recibió insultos por parte de Justin Campos donde lo tachaban de negro bastardo y negro de mierda. Dos adjetivos bastante fuertes contra no Yabón, sino contra cualquier ser humano. Pero bueno, Yabón puso una denuncia interna y Ángel Catalina, gerente del equipo, al parecer no le dio pelota, no le hizo caso. Pero cuando el equipo se dio cuenta y la Sojupro reventó todo el tema, Zapriza decidió dar por finalizada la relación contractual con Justin Campos. Y después se vino la fiesta. No sabemos en qué terminará, pero sí es un atestado más al extraño historial de Justin Campos. La de Francisco Rodríguez tiene dos partes. Una que empezó en Herediano y otra que terminó en Zapriza. La de Herediano es de esas típicas, en las que se tenía un buen nivel y poco a poco fue desapareciendo. Hasta que nos dimos cuenta que no era muy buena la relación entre el delantero y Justin Campos. Y después, cuando Francisco Rodríguez se terminó yendo de Herediano al Zapriza, sorpresa, adivinen quién llegó como técnico. Sí, Justin Campos. ¿Y qué pasó? Justin Campos colocó a Rodríguez durante dos partidos y después lo borró por completo del mapa. A tal punto que Rodríguez terminó yéndose a mitad de año después de ni un solo partido al fútbol extranjero. Hablaremos de Julio Cruz, pero no el jardinero argentino, sino el que jugaba en México y en Costa Rica. Julio Cruz. Sí, este Julio Cruz también. Bueno, otro que también tuvo alguna trifulca con Justin Campos y que incluso algún día se llevó a redes sociales el pleito, calificando de Mourinho a Justin Campos y riéndose de cuando lo despidieron de San Carlos. Así terminó la historia entre ellos, que también iba relacionada con lo de Jabón East en San Carlos y con lo de Kevin Chamorro igualmente en San Carlos. Como que no se llevaban muy bien dentro del camerino ahí. Pero bueno, en eso terminó. En que Justin se fue, Julio se fue, se fueron enemistados, no se pueden ver ni en pintura, pero al final no quedó ninguno en ningún lugar. Y terminemos con un personaje que no precisamente es jugador, pero lo fue. Y fue compañero de Justin Campos y lo conoce perfectamente. Eric Lohnis marchaba como el presidente de la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol. Y uno de los documentos que llegó de hoja de vida para ser técnico de la selección nacional fue el de Justin Campos. Pero no sabíamos que había una trifulca familiar entre Lohnis y Campos. Pero peor aún, fue cuando se revelaron unos audios de WhatsApp en los que Lohnis prácticamente amenazaba a Justin. Y eso obviamente le quitaba posibilidad para llegar a ser técnico de la selección nacional. ¿En qué terminó todo? En nada. Y no sabemos tampoco. Porque sus vínculos familiares allá tendrán sus enredos y allá lo resolverán. Pero sí, ni Lohnis terminó porque se fue renunciando de la Comisión Técnica y Justin nunca fue técnico de la selección nacional de Costa Rica. Así que, pues, otra raya más al Tigre, diríamos. Loco, ¿no? Ha tenido problemas con un montón de jugadores, desde arqueros, hasta delanteros, hasta colegas también. Pero bueno, al final no le perdonaron a Yuskin Campos el acto, lo despidieron de esa prisa y aquí las consecuencias de los actos que hacemos. Si le gustó el video, ya sabes, suscríbase aquí abajo, puede comentar, puede darle me gusta, puede compartirlo, puede interactuar de la forma que quiera y por supuesto que tenemos más material y más contenido pronto para que se suscriban y no dejen de seguir nuestro contenido.